Música En cada vida hay un momento Que no se olvida jamás, jamás Y yo inocente de este cariño Eres la dicha que te adora Llegaste a mi alma como un lucero Del alto cielo te vi caer Y me llenaste el pensamiento De dicha encanto linda mujer No seas ingrata luz de mis ojos Que ya por siempre mi alma estará Que ni la muerte si ahora llegará Este momento lo arrancará Música Música Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Música Para pasearnos y darnos justo los dos Música Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Música Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Música Mejor prefiero que me dieran de balazos Música Antes de verte al lado de otro querer Música Un, dos, tres, cuatro, norte Música Domingo Corrales montaba caballo Cuidaba sus propiedades Música Era hombre ranchero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Música Tenía cinco establos Música Bastante ganado Y muchas tierras de riego Música Por eso en las tardes Cuando él se paseaba Se perdían sus terrenos Música Pero las mujeres Fueron sus desgracias Música ¿Quién iba a pensarlo? Que era una aventura Domingo Corrales La vida perdiera Música Música De allá del rancho La peña Les traigo El nuevo corrido Música Por andar a cientos señas Mataron A Luis Pulido Y quien iba a imaginarse Que lo matara Un amigo Música Alegre estaba La fiesta Se celebraba Una boda Música Pulido Pulido Llamó y tomado Le hacía señas A la novia Y a veces Quería besarla Como si estuviera sola Música Pulido Perdió la vida Antonio Ganó a la buena Así andaba Así andaba siempre El hombre Que sigue a mujer ajena Música 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 Música